Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Zelda 2 The Adventure of Link y posiblemente el final, digo posiblemente porque aquí como ven va a haber una batalla contra el jefe y sin más que decir y por cierto me costó mucho pasar por esta hasta acá hasta donde estoy por primero por las armaduras con cabeza de pájaro los cuales además de saltar tiran algo así como rayos de la espada y eso hace que sea muy difícil evitarlo en algunos momentos me tocó que vencer luchar contra ellos sí o sí es uno de los mayores factores del cual se hizo difícil esa mazmorra pero ahí llegamos que es lo más importante y sin más que decir vamos adelante y aparece un jefe y llegó el momento de estrenar trueno ups vaya fail verdad que era select no no ve digo era select no ve y eso sí así me gusta y tira juegos uy bueno bueno no sé ah ya ya veo bueno necesitaré el super salto pero bueno no pasa nada ya sabemos qué hacer ya sabemos qué hacer llegó el momento de trueno y una vez que accionemos el trueno procedemos a accionar el salto pero bueno bueno no pasa nada tengo una idea listo tengo una idea y vamos con el super salto bueno está bastante difícil la cosa ya ya veo cuál es el truco ese no era precisamente el truco pero bueno no pasa nada vamos con el trueno y y fallamos y esquivamos uy eso estuvo cerca pero bueno y listo eso está bastante difícil de asestarle y le asusté olvidé que en cuanto a magia no no tengo suficiente nivel de magia y listo hay que evitar que caigan esos fuegos y cosas por el estilo lo único que me hace daño a ese jefe es sus bolas de fuego toma espadazo en la cabeza esto es todo cerca toma otro golpe más uy me salvé de lo que me salvé por de lo que me salvé básicamente bueno perdí una oportunidad pero al menos no perdí la vida eso estuvo eso estuvo bien bueno perdí la oportunidad por por el bugazo de la velocidad pero bueno no pasa nada eso estuvo bueno ahora se pone bien pero que bien difícil bueno eso estuvo en esa mesa de le conectamos un golpe y y listo uy se estuvo cerca ahí me pudo haber pillado y me pilló como le quite la mitad de la vida ya se está poniéndose más pero que más difícil bueno más es eludible que las piedras de los de los bisalfos no puede ser ya casi un poco más y ya lo derrotó eso estuvo cerca y al fin le damos al fin acabé con ese bicho pero lo que se viene puede ser peor que este pájaro y estoy muy mal de vida mire por donde se mire nos enfrentaremos a Dark Link una batalla contra sí mismo y listo le acestamos un golpe bueno otro golpe le hemos acestado un golpe y si no fuera por bueno ya sé cómo hacer para vencer a este Dark Link toma y esto es todo cerca vámonos y me retiro y luego empiezo a bueno vámonos otro golpe vamos y otro golpe que le acestamos y finalmente le ganamos y mira lo que me costó y conseguimos la trifuerza del valor y con eso con toda con la trifuerza reunida logramos despertar a Zelda la primera lograremos despertarla salvaste Hyrule y eres un héroe verdadero un héroe real y listo los textos van lentísimos no hay que negarlo en fin y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están y tampoco se olviden de activar la campanita antes de despedirme voy a enviarles saludos a Iván Cazarrubias Volvason999 Carla Velázquez Miguel Ángel Gamer Clásico Baz Trapo Daru RPG Daniela Gamer y todo aquel que esté viendo este video muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego ro желad r r r r ro r r r r en r r r r Gracias por ver el video.